Rayo Cumbia Cuando estés con él Cuando estés con él Cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que sabía que no quieres Dile Dile que sabía que no amas Dile Dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que sabía que no quieres Dile Dile que sabía que no amas Dile Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Y dile todo lo que hicimos esta noche Dile Rayo Cumbia Súbele Súbele papá Cuando estés con él Cuando estés con él Cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile 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 todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile Dile que sabía que no quieres Dile 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 que sabía que no amas Dile 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 que tú eres sincera con él Dile Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile Dile que sabía que no quieres Dile 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 que sabía que no amas Dile Dile Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Música